Ya no me interesa lo que piensas Ya no me interesa ni a quien besas Ya no tengo ganas de intentar otra promesa Ya no me interesa lo que sientes Ya no importa que quedo pendiente Es que ya no eres la verdad Eres la que miente Ahora busco melodías en los labios de otro cuerpo Ando en busca de un amor De un amor que me ame en serio Tú te enamoraste lo que eras a mi lado Pero nunca me quisiste y sin embargo yo te he amado No te enamoraste ni de mí ni de mis manos No gustabas de mi voz, no te gustaba usar mi piano Ya no eres el suspiro en mis poemas Ya no eres quien escucha la manera Ya no quiero ser capaz De entregar mi vida entera Puedes ir haciéndote la idea Que a mis manos te están olvidando Y el coraje que nunca has tenido Busca quien te ayude a reinventarlo Ahora busco melodías en los labios de otro cuerpo Ando en busca de un amor De un amor que me ame en serio Tú te enamoraste lo que eras a mi lado Pero nunca me quisiste y sin embargo yo te he amado No te enamoraste ni de mí ni de mis manos No gustabas de mi voz Te gustaba usar mi piano Ya no eres el suspiro en mis poemas Ya no eres la que escucha mi manera Ya no quiero ser capaz, nena, ni un minuto más De entregar mi vida entera Yo noi soy como unaкой a miத Como una claseína Así que como una clase Ici